Como saben, el 3x1 es un programa que se organizó, que nació en Guerrero. Un programa importante que al final de cuentas tuvo una inversión este año de cerca de 100 millones de pesos. El gobierno del estado intervino con 15. En total son 85 millones, la estatal 15. Para Acapulco son 849 mil de 7 obras. Para la zona centro son 2 millones 738 mil 22 obras. La costa chica, 1 millón 90 mil 7 obras. La costa grande, 1 millón 120 mil 8 obras. La montaña, 400 mil 3 obras. Y la zona norte, más de 9 millones y medio de pesos. Sin duda, la zona norte es la que mueve más la aportación. Como todos lo sabemos, la zona norte es la región que tiene más presencia de grupos de migrantes en Estados Unidos. Me mandan que el gobernador esté en Estados Unidos para dar un mensaje como lo hicimos en Chicago. Un mensaje de solidaridad, un mensaje de presencia, un mensaje de cercanía con quien está en Estados Unidos trabajando. Ahora lo que tenemos que hacer es decirles a los paisanos que el gobierno de Guerrero está pendiente. Que entendemos perfectamente que recibir a un millón de paisanos que están allá, que por supuesto no todos están irregulares. Pero quien tenga que venir, lo recibiremos y haremos lo que nos corresponda para atenderlos. Que tengamos espacios en las escuelas, que tengamos espacios también en algunos lugares, fomentar el empleo temporal. El gobierno de la república también está preocupado y ocupado, no solamente el gobernador. Pero lo que hemos querido hacer en este momento es entregar esta parte que nos corresponde porque va a terminar el año. Y nos lo dijeron en Chicago y lo estamos cumpliendo hoy. Junto con los presidentes municipales para que podamos terminar este proyecto del 3x1. Que tengan una cercanía importante en esta Navidad que viene, dentro de 12 días ya es Navidad. Y dentro de más o menos 18 días, 19 días será el año nuevo. Que el gobernador del estado pueda desearles a todos y cada uno de ustedes que les vaya muy bien, que a Guerrero le vaya mejor. Que en Guerrero haya más paz, haya más armonía, que podamos ser capaces todos los que tenemos responsabilidades públicas de hacer que haya más paz, que haya menos violencia, que tanto daño le ha hecho a nuestra tierra. Y que todos, la gran mayoría, la inmensa mayoría deseamos que a esta tierra le vaya mejor. Reciban ustedes mi saludo. A todos y a todas, muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos por favor a toda su familia. Que viva Guerrero. Muchas gracias.